Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mejores top del meta actual, ¿vale? Eh, del último parche. Os comento, eh, como siempre os digo en estos vídeos, ¿vale? En este tipo de vídeos, esto es una opinión personal, también teniendo en cuenta el win rate y el ban rate de cada campeón y demás. En cada meta ya sabéis que las jueces van cambiando, tanto los ítems como algún que otro campeón, estadísticas básicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Son muchos los cambios. Así que, bueno, he estructurado más o menos una tier list, ¿vale? Que para mí no está del todo mal. Seguramente vosotros diréis, wow, pues yo habría colocado a este campeón aquí, no sé qué. Es más, ahora mismo incluso haremos cambios, ¿vale? Porque voy a intentar ir poco a poco. Aún así me centraré más en los que están muy rotos y los demás pues iremos un poco más rápido. Antes de seguir también deciros que hago codes privados, ¿vale? Para aquella gente que esté estancada en un elo o se haya quedado en un elo pillado o esté bajando divisiones, pues hago codes privado. Y si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi canal de Twitch, ¿vale? Mis redes sociales como Instagram, por ejemplo, que las suelo mirar a diario. Y mis grupos de WhatsApp, ¿vale? Así que me podéis hablar por ahí sin ningún problema y preguntarme. También ya sabéis que tengo muchas guías de muchos campeones en el canal, así que bueno. Por ejemplo, Fiora, de Darius, de Seth, de Atrox, creo que no. Pero bueno, de Nasus, etcétera, etcétera, ¿vale? Tengo muchísimas guías, tengo que seguir trayendo aún, pero bueno. Dicho esto, vamos a empezar con el primer campeón y el más roto del meta actual, que es Fiora, ¿vale? Sí que es verdad que Fiora es al igual que Darius, siempre ha estado como uno de los mejores campeones. Pesar que Fiora tiene muchísimo sustain, sí que es verdad que la herida grave le jode bastante porque no se cura tanto con el tema de la pasiva. Pero aún así tiene muchísima movilidad, tiene un anti-stun, que es el tema del CC, un anti-CC, ¿no? Que es lo de la W y demás. Encima te puede llegar a meter un stun, si lo tiras bien. Y luego tiene el tema de los básicos potenciados de la E, la velocidad de ataque, la ulti, que incluso ya no solo te ayuda a ti, sino a todo el equipo en una teamfight. Digamos que para mí es un personaje bastante completo. Así que es verdad que para ser un tanque no aguanta tanto como debería, como por ejemplo es el caso de estos demás campeones. Todos estos que os he puesto aquí aguantan más que Fiora. Pero Fiora es de estos campeones de que además de que está bastante roto, es como que crees que la vas a matar y te da la vuelta a la tortilla en 0, ¿vale? Porque de tener porca vida, curarse bastante y joderte muchísimo, ¿vale? Y lo que os dije, muchísimo sustain. Y es muy buena contra rankeos y en el 1 contra 1 yo creo que es de los mejores duelistas del juego, pero con diferencia. Luego tenemos a Darius, que Darius es Darius, ¿vale? Sigamos, Camil. No, fuera de coñas, Darius, porque tiene muchísimo sustain, muchísimo daño, CC con la W, más CC con la E. Te vas y te dice, ven aquí papi que te doy lo tuyo, te da más de lo tuyo. El tema de la homorragia pasiva, ha nerfeado la pasiva, nerfeado la cura de la Q, nerfeado que encima se cura un huevo, nerfeado la W, nerfeado la E, nerfeado la ulti también. Ha nerfeado todo, hasta las estadísticas básicas de este campeón y sigue estando roto. Sí que es verdad que ha decaído un poco, a lo mejor ya no es tan tan bestia como antes, pero sigue siendo igual de bestia. Tú pida a Darius y si lo sabes usar bien, puedes llegar a querer una partida, ¿vale? Las cosas como son. Que eso es lo que interesa luego. Es lo que os he dicho, ¿vale? Tiene mucho sustain, en el 1 contra 1 es bestial, en el 1 contra muchos también es bestial, gracias a la Q, ¿vale? Se termina curando una puta salvajada. Y como os dije con Fiora, las heridas graves le joden mucho porque le joden las curaciones, pero aún así sigue estando muy roto por el daño que tiene. Y por el tema de la hemorragia, que es el tema de la pasiva, ¿vale? Y luego la R, bueno, se pone a tirar R, si como la agité con la R está así durante toda la partida y se hace pentakills él solo, ¿vale? Así que lo he dicho, personaje muy 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 completo. Y sobre todo para aquella gente que está empezando Fiora, no lo aconsejo tanto, pero si estáis empezando en top y queréis un personaje que esté roto y que sea fácil de usar, Darius es, yo creo, de las mejores bazas. Por otra parte tenemos a Camille, ¿vale? Un personaje con unas mecánicas un poco más complicadas, ¿vale? Tampoco mucho, pero es un poquito más complicada, sobre todo el tema de la cadena, que hay mucha gente que no lo usa el todo bien. Pero bueno, en cuanto lo aprendes a usar, es un personaje que en el 1 contra 1 es la hostia, para escapar es increíble y para hacer que no se escape el enemigo también es increíble, ¿vale? Tiene muchísima movilidad gracias a los de las cadenas y luego con la R digamos que le es más fácil perder en un 1 contra 1 incluso en medio de una teamfight. Encierra a 1 en el pentágono ese que he creado, lo que coño sea, y entonces pues te revienta al orto. Tiene muchísimo daño, mucho burst, aguanta bastante. Es de estos personajes que para lo mucho que quita aguanta bastante también. Es un off-tank bastante potente. Por otra parte, Kench. Esto es interesante porque Kench hasta hace no mucho estaba por aquí más o menos, estaba en la puta mierda, pero se ha posicionado muy, muy, muy bien. Tiene muchísimo winrate y está la tier S más, ¿vale? Es de los tanques más tanques del juego, ¿vale? Así que es verdad que Ornn es un tanque por excelencia, pero Ornn, bueno, por X nerfeos y tal, se ha quedado un poco plof. Así que bueno, yo creo que para tanque top, si quieres ir full tanque, tan Kench es muy buena opción. Ralentiza mucho, tiene el tema del stun y desde que le hicieron el reward, yo creo que la gente lo dejó de usar un poco, lo usaba mal, pero es un personaje con muchísimo potencial. Y recibe gankeos de puta madre. Así que yo os aconsejo Kench porque tiene un sustain en línea bestial. Es muy complicado matar a un Kench, por mucho que le toquen los cojones. Por otra parte, tenemos a Seth, ¿vale? Hace unos pases y sí que es verdad que está un poco más plof. Se ha recuperado bastante, ¿vale? Hace muchísimo daño en una teamfight, tiene daño verdadero, cosa que es muy importante. Para ya ser que el daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Y en top suele haber tanques, es más, si os dais cuenta que si todos los campeones que están como los mejorcitos son todos tanques, porque es el meta actual de los tanques. Y Seth le hace, digamos, mucho contra esos tanques, por el tema W y demás. Luego es un personaje que yo creo que las mecánicas son muy simples, son muy fáciles, como mucho a lo mejor el tema de la E, usar bien la E con el stun y poco más. Por eso mismo me parece un personaje que, para ser tan fácil de usar, está muy, muy potente. Le pasa como con Darius. Y luego Atrox. Atrox sí que es verdad que es un personaje que aconsejo siempre y cuando sepas usarlo muy bien, ¿vale? Si eres capaz de meter las tres Qs combinadas junto con la E, porque ya sabéis que podéis hacer cancelación de animación, usar la E junto con la Q. Y que conseguís ir dando las tres Qs y demás, pues sí merece la pena. Roba mucha vida, aguanta muchísimo, quita un huevo de vida. Asusta a los minions, se me dio una teamfight, hace bastante efecto. Está bastante bien, aunque sí que es verdad que bajo mi opinión yo incluso pondría a otros campeones como Mordeo y Irelia. Por eso os dije que iba a hacer algún que otro cambio. Atrox ahora mismo es porque tiene bastante winrate. Pero sí que es verdad que a Atrox, como le metas un corta curaciones, le jodes bastísimo. Por otra parte, luego ya tenemos a Irelia, ¿vale? Tipo, personaje muy complicado de usar. Usarlo bien es muy, muy complicado. Ahora me vendrá mucha gente diciendo, pues yo soy el puto amo con Irelia. Me alegro por ti, tío. Pero es muy complicado de usar, ¿vale? Usarlo bien. Es como Lee Sin, ¿vale? Lee Sin Jungla. Lo puedes usar bien, pero si le quieres sacar todo el partido tienes que jugar muy bien. Si lo juegas muy bien, es un campeón más. Pues Irelia es más de lo mismo, ¿vale? Es un personaje sin más, pero como lo sepas usar de puta madre, es increíble, ¿vale? Los resultados que te puede dar. Por eso mismo no lo subestiméis. Por otra parte, en cuanto a APs, ¿vale? Ya sabéis que muchas veces vais top, vuestro equipo es retrasado y se pillan todos, pues Hades. Y dices, pues nada chicos, voy en top con un AP. Cuando os pase eso, yo os aconsejo un Mordekaiser, ¿vale? Yo creo que es el mejor AP para ir en top. Pero ¿qué pasa? Por algún casual, por eso mismo, no os fiéis mucho de la posición que he hecho de los campeones, porque ahora os lo explico. Por ejemplo, Chogaz. Chogaz es un personaje que es tirando AP, pero no hace tanto daño AP, pero es muy tanque. En cambio, Mordekaiser es al revés. Es como que no es tan tanque, pero hace mucho daño AP. Sigue siendo bastante tanque, pero no tanto como un Chogaz. El Chogaz, el cabrón, luego se hace un frontlane de la hostia. Se hace aquí una muralla china, el cabrón. Y es por eso, ¿vale? Además, tiene mucho CC y Chogaz y tal. Pero como AP, si queréis un AP de hacer daño y aguantar en top, yo creo que el perfecto en el meta actual es Mordekaiser. Además, la R luego pillas al jungla, haces que no se emite y puedes robar varones, dragones y super easy. O podéis aislar a un campeón que esté roto o que esté fedeado y así hacer que tu equipo aproveche esa circunstancia y reventar. Dicho esto, vamos a comentar los demás campeones un poco rápido, ¿no? A lo mejor no todos, pero estos son los más importantes y los que yo consejo utilizar. Si eres lo bajo, Nasus es el split pusher por excelencia, ¿vale? Si queréis un split pusher muy fácil de utilizar y que esté roto y que solo tengas que farmear, farmear y al final revientes, Nasus. Por otra parte, tenemos a Jaxx, que es otro split pusher que está muy roto, ¿vale? Tiene muchísima movilidad, tiene el tema de la I, el stun y pusa muy rápido, sobre todo si te pillas la Tiamat o un ítem como la Tiamat con lo que puse super rápido las líneas. Está bien, ¿vale? Usadlo como split pusher. Pero yo prefiero más a Nasus. Luego otros split pusher están Jorick, por ejemplo, o Tryndamere. Tryndamere en el meta actual está muy en la mierda. Y Jorick no está del todo mal, pero Jorick sí que es verdad que en teamfight no hace tanto como molaría, pero porque es un split pusher, ¿vale? Pero sí que es verdad que Jaxx, por ejemplo, puede hacer split pusher, pero si le necesitas en una teamfight hace mucho más, bajo mi opinión. Luego Malphite, bueno, un personaje con una R de la hostia. Doctor Mundo ahora mismo está rotísimo, utilizarlo porque aguanta un huevazo el cabrón. Riven sí que es un personaje que, o lo sabéis usar, o es putísima mierda, es como Videlia, pero más aún. Riven sí que tenéis que usarla bastante bien, ¿vale? Además, en meta actual tiene mucho winrate y tal, pero sigo opinando que no es un campeón que esté realmente roto, a no ser que lo sepas usar. No es como, por ejemplo, Boliviar, ¿vale? Boliviar es un personaje que, aunque no sepas usar, es el pollo en bendito. Muy tanque, bastante CC, tiene el tema de la R, deshabilita torres, etc. Luego, como personajes tanques, si acabáis de empezar a jugar a LoL en Tobii y no tenéis ni idea, pues como os dije, Nasus, farmeáis, farmeáis y ya sé, rompéis torres, o Garen, ¿vale? Que es el personaje por excelencia para la gente que acaba de empezar a LoL, jugando en LoL. Os aconsejo a Garen en todo caso. Si queréis, por ejemplo, un top a distancia, ¿vale? Porque os ha tocado un, yo que sé, un cuerpo a cuerpo como Darius, pues hay campeones que le hacen un poco de counter, como Gnar, por ejemplo, que es un personaje muy tanque, pero que también toca los cojones a distancia, ¿no? Cuando es mini Gnar. O personajes como Queen, ¿qué pasa? Yo prefiero Gnar, y más en el meta actual que es de los tanques. Luego está Bex, que está de moda ahora mismo y en top, tiene mucho winrate, pero para mí, yo sinceramente no lo aconsejo, pero bueno, tiene bastante winrate la posición aquí. Lo mismo pasa con Axan, ha cogido un winrate a la hostia, ha tendido que flipas en top, además, muy raro. Y lo he puesto, pero sigo prefiriendo mil veces a Gnar, ¿vale? Luego Urgot, también no es mala idea, no tiene tanto la distancia, pero es un poco más tanque, así recibe buenos banqueos. Y luego los demás campeones, BCC, y si quieres un cambio, por ejemplo, que en early game sea muy, muy, muy fuerte, Renekton es muy buena opción, ¿vale? Al igual que Volleyball, y también en early game está bastante bien, pero Renekton es early game por excelencia, eso sí, como en early game al principio a partida lo hagas mal, luego ya vas a carrear toda la mierda. Porque luego en mid game y en late game, a no ser que en early game lo hagas de puta madre, luego decae bastante este campeón. Aún así, aunque lo hagas muy bien en early, decae, pero sí que es verdad que si en early revientas en top y tal, pues coño, esas cosas se notan. Luego todos los demás campeones, no tengo mucho más que decir de ellos, aunque sí que es verdad que Lilia tiene un winrate de la hostia ahora mismo en top, pero claro, porque tiene un pick rate de mierda, ¿vale? Lo juegan tres personas y esas tres personas deben de ser muy buenas y entonces pues ha subido mucho el winrate. Probadla si queréis, pero vamos, como AP prefiero a morder mil veces. Luego de los demás campeones, Diego, ya sabéis que lo buffan, lo nerfean, lo buffan, lo nerfean y está siempre por aquí, luego por aquí, luego aquí, luego aquí y es así. Los demás campeones no tengo mucho que decir porque tampoco que sean muy rotos. Como os he comentado, estos campeones son los mejores y los que están en el AS también, ¿vale? Y luego ya pues como os he comentado, algunos de rango y demás. Así que nada chicos, espero que se ha rentado el vídeo. Siento, ha ido un poco rápido, ¿vale? Más que nada porque estos vídeos tampoco los quiero alargar mucho. Así que nada, ya sois como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado para todos aquellos que os interese el coach privado porque estéis estancos en un elo, estéis bajando de divisiones que sobre todo le está pasando a mucha gente ahora que estamos acabando el año. Muchísima gente está empezando a bajar de divisiones. Así que bueno, ahí está el tema del coach. Me podéis hablar, pues a la descripción tenéis mi canal Discord, mi grupo de WhatsApp, mi Instagram, ¿vale? Estoy muy al tanto, ¿no? Así que me susurréis por ahí y ya está. Luego también deciros que hago directos en Twitch, ¿vale? Y los sorteos de RP que suelo hacer son en Twitch, ¿vale? Así que si queréis participar, puede participar todo el mundo, pues es solo verme en Twitch. En la descripción tenéis el link. Y pues nada más chicos, todo un placer. Muchas gracias por vuestro apoyo. Los comentarios y los likes se agradecen. Y hasta el siguiente.